Eldon creía que iba a darme una lección, pero no tenía ni idea de lo bueno que soy. Noa creía que era igual de bueno que yo, pero iba a demostrarle lo mucho que se equivoca. Vale, cuando Eldon terminó su último paso, siguió y siguió y siguió. Y literalmente fue mejorando más y más. No podía superar aquello. Fue una locura.